Pero quiero poner ese video que Roy, en la tarde, no sé si lo tenés en ese video, Roycito. Hay un ovni, vamos con tranquilidad, vamos. El día 3 de octubre, Beto, ingeniero, por favor la gente esté atenta a lo que vamos a presentar. Este 3 de octubre, en horas de la noche, desde el Parque Amariles, unos jóvenes fotografiaron, o grabaron, video grabaron, un ovni. Amigos televidentes, realmente sorprendente, a un objeto inmenso. Buena nodorista. Dice que el objeto se trasladaba hacia el cerro Pueyes, hacia Pueyes, o más o menos, ubicado hacia el cerro Rondos. Pero estaba volando o sobrevolando a una cierta distancia y era el objeto inmenso. Vamos a tratar de, la otra semana, por favor les voy a presentar los videos de Tutankamón, amigos televidentes, para que ustedes vean. Pero hoy día el tiempo ha sido oro, gracias a Roy Salazar. Quiero que vean este video y comentemos, amigos televidentes, porque para mí, sinceramente, es un video que me ha dejado sorprendido. Ha sido colgado en YouTube y yo quiero, de repente, buscar al protagonista de este video, para que nos pueda dar los pormenores o detalles que ha sido fotografiado y video grabado en horas de la noche, el día viernes 3 de octubre. Vamos a ver, por favor, ahí tenemos el video. Escuchemos con el audio, con todo el audio. Gracias. Gracias. ¡Mierda! ¿Qué es eso? Ahí está, ¿ves? Puta, mire, se paró, ¿no? No, está en el audio por otro lado, eh. ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, Manolo! ¡Mira, weón! ¿Estoy acercándolo? ¡Redondo es, weón! Mira, mira. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, así, ¿no? Puta, mira cómo se mueve. ¡Concha de sumar! Voy, super. ¡Oh, bueno! Sí, bueno, yo, 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 ti invito al ámbito de un ámbito de... ¡F 얼�fe, kello, yo! ¡Mira, me busca de este grupo, yo, yo! ¡Yo, yo, 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 yo! Uy, yo, 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 yo. Mezgan, yo, 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 yo. Gracias. 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 Oh, Manolo, mira, güey, ¿estoy acercándolo? Redondo es, güey. Puta, mira cómo se mueve. Concha de su madre. ¡Mamá! Las imágenes, las disculpas del caso, son evidencias que han sido grabadas en el momento y las palabras que ellos hablan son sorprendidos y que escapan de todo momento de tratar de controlarse porque lo que estaban grabando era un objeto y quizás nuestro teléfono es 962-6843-30 quienes desean conversar con nosotros, los que han grabado este video para hacer su primer reportaje.